Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo es el nombre? Ezequiel Ezequiel es mi nombre ¿Tenés un video de renino? La verdad que sí ¡Ay, Dios mío! ¡Canto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Once cada una? Bueno, Ezequiela ¿Qué quieres que te cante? Te canto a mi canto Vale, cantanos una canción ¿De cuál? De Pablito Vale, cantanos una Cuando paso las noches en vela Porque estoy muy solo y no puedo dormir Cuando escucho cuestiones de amores No puedo evitarlo y me acuerdo de ti Y te quiero y te extraño y me muero Y llamo a la radio, señor locutor Por favor, otro disco para ella Porque ella es mi vida, porque ella es mi amor todos todos almas yo te amo de manera especial si me miras tus ojos me atemplas eres simple transparente y sensual porque eres tú mi chica de alidea genial me quieres mandar un saludo a alguien? a todos los que me conocen, a Ravelito Ruiz, a Susana, a Cecilia, a Ceba y a todos los que me conocen, bueno gracias